Nosotros vamos con otro tema. Hace cinco años una congresista de la República y un presidente regional libran una complicadísima batalla legal por la separación de bienes de una de las fortunas más recientes, emergentes del país. Entre otros, pasa por la propiedad de lo que sería casi un imperio de centros universitarios. Estamos hablando del litigio que sostienen la congresista Rosa Núñez y el presidente regional de la Libertad, candidato a la reelección, César Acuña Peralta. Todos los detalles sobre este complicadísimo conflicto en el reportaje de Dayana Cieza y Cristian Loaiza. Ella es una congresista de la República y la representante de la región La Libertad en el Parlamento. Una mujer cansada de lo que considera un atropello. Por años he callado por no perjudicar la imagen de quien era mi esposo. Basta ya, las mujeres no debemos seguir callando, por más poderosos que sean los hombres. Carmen Rosa Núñez Campos es la ex esposa del hombre más poderoso del norte del país, con quien tiene ahora una larga, compleja y conflictiva disputa por una millonaria fortuna. A mí me dice, ¿sabes qué? Mira, de acá dejas de ser congresista, el colegio era mi trabajadora, te saco, vivirás en un departamento porque hoy día es bastante lujo que vivas en una casa de las que te he dejado. Pero es solamente un tiempito porque ya soy presidente del Perú y te quito todo. Digo César, tanta maldad. Él dice que es un milagro divino y que Dios lo ha puesto en este mundo para ser el gobernante del Perú. ¿Eso le dice usted? Eso me ha dicho. Yo me reí. Soy un milagro del mundo, me dice. Yo soy un hombre, por eso dice que es de raza distinta. Porque son una raza distinta. Yo lo sé, porque soy uno de ellos. En su pared, lo puesto de su oficina, un milagro ha hecho realidad César Acuña. ¿Es consciente usted que con esta denuncia está dañando la imagen del candidato Acuña? ¿Y es consciente que esto se podría malinterpretar teniendo en cuenta de que usted forma parte de una bancada que quisieran de pronto recuperar el electorado del norte? Bueno, yo les diría que en realidad yo no estoy mezclando lo político con lo personal. Un cuantioso patrimonio conformado por decenas de inmuebles, vehículos, acciones de universidades y empresas en juego desde diciembre del año pasado. Acá nos encontramos... ...que hace que dos personajes de nuestra política vivan enfrentados a muerte. César, no seas mal agradecido. Yo te ayudé para tener lo que tenemos ahora. Y tú debes ser consciente. A que tengas el título de ingeniero, yo lo luché. Para que llegues a donde estamos, yo te apoyé. Y lo único que quiero es que seas honesto y consciente y me des lo que realmente me pertenece. Dice solo estar cansada de no encontrar respuesta de quien administra su patrimonio familiar. Pero sobre todo, dice estar harta de tantas humillaciones. A mí lo que no me gustó es cuando me dijo la última vez, cuando nos encontramos... ...sabes que anda, búscate a tu marido, porque tienes una mujer vieja, fea para mí. Y eso me partió el alma. Esta noche en Panorama. Cantentes revelaciones que la congresista de concertación parlamentaria jura no tienen un trasfondo político. Yo formaba bases. Yo tenía un promedio por distrito, 39 bases. Así, me iba formando en diferentes sitios, hablaba, le reunía a la gente. Y me decía, ah, te vas a comer con tu gente chusma que son de tu nivel. Porque yo para ese nivel no estoy. Eres un hombre muy perspectivo. ¿Qué con esa gente vas a reunirte? Me decía. Si la gente conociera realmente la cara de lo que es César Acuña, creo que nadie votaría por él. Hace más o menos 26 años que cuando en realidad tratábamos de llevar las cosas bien en esta época, él era distinto porque no teníamos todavía dinero. Él cambió con el dinero. Con el dinero cambió. Aquí en esta foto es cuando él era su cumpleaños. Y en realidad yo traté siempre de llevar las cosas en paz. Él era ya congresista de la República en el año 2004, a pesar que ya tenía tres mujeres. Yo lo sabía. Pero, ¿sabes qué? Me hacía de la vista gorda para que mis hijos no sufran y no se den cuenta. Y demostrarle que somos una familia. Y por cuidar sobre todo la imagen, lo todo, que él es un congresista y que se vea una buena imagen. Se casaron en diciembre del año 78. En ese entonces, César Acuña Peralta era un joven estudiante de ingeniería química. Y Carmen Rosa, una muchacha enamorada con una herencia que hoy la congresista asegura fue la base de la fortuna que amasaron luego los esposos Acuña Núñez. Todos los bienes lo hemos hecho en una vida matrimonial. Él, cuando nos hemos casado, él sabe muy bien que él no tenía nada. Él a quien tenía dinero era mi padre y nos ha dado. Nos hemos casado y mi padre ha sido el que nos ha ayudado, nos ha dado todo. Y él sabe. Por eso no tiene la valentía de salir a decir nada, porque sabe que yo jamás miento. ¿Ustedes iniciaron ese patrimonio con la herencia de su padre? De mi padre que nos dio dinero. Y él nos pagaba el alquiler de la casa. Cuenta que la felicidad duró pocos años, cuando el esposo enamorado cambió de un momento a otro y empezó a mostrarse cada vez más violento. ¿Quién me maltrataba físicamente? ¿De qué manera le brindía? Bueno, él era muy violento cuando llegaba mareado a mi casa. Llegaba de frente, me jalaba los pelos, me pateaba. Hasta algunas veces me dio con su correa. La última vez que me pegó, llegó mareado y me votó a la calle, fue cuando era congresista él en el 2002. Y en la comisaría de Ayacucho le dijeron que no hay cárcel para diplomáticos, pero en verdad no procedía una denuncia porque él era penal, porque era congresista. ¿Qué pasó en esa ocasión? Llegó mareado, me pateó, me votó, porque decía que en realidad yo debo irme de la casa. Siempre me ha dicho que soy gorda, que soy vieja y que soy fea, porque él sinceramente con el dinero que tiene siempre ve mujeres muy bonitas, más jóvenes que yo. Actualmente no existen documentos que acrediten tales agresiones. Ningún documento oficial que corrobore que Carmen Rosa denunció que fue maltratada por el exalcalde provincial de Trujillo. No existe ningún antecedente de denuncia de nada porque se han borrado automáticamente, no sé, por arte de magia. Yo ya habré puesto unas siete denuncias. Dicen que ellos lo han quemado y que no existe, que no se acuerdan que ya no están. ¿Eso es lo que le han respondido cuando se había intentado sacar una copia? Sí. A pesar de las supuestas agresiones, permanecieron más de 30 años juntos, con idas y venidas. Hace siete años, César Acuña abandonó el hogar, pidió formalmente el divorcio. Fue ahí que empezó el litigio que los tiene enfrascados en una batalla legal. El juez ha dicho, disuélvase el bingo conyugal y divídase los bienes. Él, eso ha salido, lo sacó él el año pasado en diciembre. Esa es la sentencia de divorcio. Pero él, al contrario, no quiere dar nada de los bienes y hace caso mismo. Yo le he suplicado que por favor me dé lo que me pertenece y en realidad no quiere hacer caso. Ahorita soy presidente regional y luego seré presidente del Perú. Y con esto, arréglate a que vivas en un departamento porque yo no te voy a dar nada. A mí me dice, ¿sabes qué? Mira, de acá dejas de ser congresista, el colegio era mi trabajadora, te saco. Vivirás en un departamento porque hoy día es bastante lujo que vivas en una casa de las que te he dejado. Pero es solamente un tiempito porque ya soy presidente del Perú y te quito todo. Le digo, César, tanta maldad. ¿Por qué ha actuado así? ¿Por qué tanto odio hacia usted? Lo que pasa es que él hubiese querido que yo le dé el divorcio y me dé unos 20 mil soles para vivir y yo esté en mi casa llorando, que no me alcanza y vaya a alargarle la mano y quizás eso sería para él la felicidad. Y yo en realidad pienso que las cosas, la ley se ha hecho para los hombres y que sean respetadas por los hombres. Porque yo voy a luchar por los bienes que son en realidad patrimonio del matrimonio, fruto del bien conyugal, fruto en realidad de lo que nosotros lo hemos hecho los dos, hombro a hombro. Él cree que él es dueño del imperio y dueño del mundo y que él dice que es un milagro divino y que Dios lo ha puesto en este mundo para ser el gobernante del Perú. En su pared, lo ha puesto de su oficina, un milagro hecho realidad, César Acuña. Sí, yo llegué y le digo, oye, ¿qué es esa tontería expuesto? Y me dijo, no, yo soy en realidad un milagro hecho realidad. Dios me ha hecho un milagro y se llama César Acuña porque yo voy a ser el gobernante del Perú. En verdad que está enfermo de poder, que es un hombre muy soberbio, muy ambicioso. ¿Cómo saber si estas palabras no son las de una mujer dolida, despechada y que está devolviéndole el golpe a un esposo que se ha portado durante años mal? Pero hubiese sido por despecho, yo pienso, cuando recién él se fue o cuando recién tuvo los hijos. No, ahorita, mira, el hijo mayor debería tener por lo menos sus 26 años, el otro hijo tiene 20, el otro hijo creo que se acerca a los 10 años. Sería pues de despecho ahí. Muchas mujeres nos callamos por el temor al que dirán, al machismo que existe en el Perú. No habla una mujer dolida. Dolida ya no, eso ya pasó. Y mientras el reparto de bienes se define, fondos de lo que es patrimonio matrimonial estarían siendo usados para compra de lujosos bienes a nombre de terceros. Esa casa que ha sido comprada en las casuarinas para esa mujer es comprada con dinero de la sociedad conyugal. La mujer a la que Carmen Rosa se refiere es Jenny Gutiérrez Weisman, actual pareja sentimental de Acuña Peralta, según la propia declaración que ella ofreció al Ministerio Público durante la investigación que se le realizó al exalcalde por el delito de lavado de activos. Las mujeres que tienen, que son extramatrimoniales, que lo ha tenido durante mi vida matrimonial, justo cuando hemos estado casados, ha tenido hijos. Y ellas tienen propiedades, tienen carros, tienen dinero. A su nombre. A su nombre de ellas. Y yo no tengo nada a mi nombre. Yo lo único que tengo a mi nombre es mi celular. Entonces, yo creo que cualquier mujer o cualquier persona le doldría eso. En su manifestación, Jenny Gutiérrez confirma haber recibido de César Acuña la suma de 335 mil dólares para la compra de este inmueble ubicado en una zona exclusiva de las casuarinas, tal como figura en los registros públicos. Además de recibir una envidiable mensualidad para sus gastos personales y la crianza del hijo que tiene con el ex congresista, ex alcalde provincial y actual candidato a la región La Libertad. A nombre de Jenny Gutiérrez, también se encuentra registrada esta camioneta Mercedes Benz del año 2012, valorizada en 129 mil dólares, pagada al contado. ¿Él le entrega una mensualidad de cuánto exactamente? Él me da 100 mil soles, me da para pagos de luz, agua, porque pagamos fuerte de las casas que tenemos, porque la propiedad, los bienes conyugales son varios y él lo sabe. Y eso es todo, tengo que asumirlo yo. La luz, el agua, los tributos, los tributos y también pago los préstamos. Los préstamos hipotecarios. ¿Qué está hipotecado exactamente? Mi casa, el bien conyugal que hemos criado a mis hijos que he vivido con... O sea, su casa familiar en la que usted ha criado a sus hijos. Esa casa está hipotecada, que lo hipotequé con él. ¿No es de propiedad suya en este momento? No, del banco. Ahorita está al nombre del banco. De igual manera, el colegio al cual administro yo, en realidad ese colegio también está hipotecado. Yo quisiera comunicarme con el señor César Acuña porque queremos hacerle una consulta, queremos recoger sus destargos sobre una declaración que hemos recibido de su exesposa. Mire, insístame al señor Acuña, es el único medio de comunicarnos con el ingeniero. Buscamos la versión de César Acuña. Por más que insistimos, no tuvimos respuesta. ¿Puedes dejar tu mensaje en la Castilla de Dios? Entonces yo espero la llamada, por favor. En todo caso, yo voy a insistir con el señor Alfaro. Yo estoy en la hora y no devolvo la llamada. A ver, le doy mi teléfono, por favor. Esperamos y nunca nos devolvieron la llamada. Y aunque el lazo legal que los unía quedó disuelto a finales del 2013, esta incandescente disputa lleva ya casi cinco años, cuando la tolerancia de la congresista Núñez, frente a lo que ella considera el despilfarro del dinero conyugal, se agotó. Pero sobre todo, cuando el poderoso no midió sus fuerzas y rebasó la línea del respeto. Después que se fue, él me dijo unas frases que en realidad yo no encontraba explicación para que me diga tantas frases que me dijo, que no son repetibles, ¿no? Porque sí me dolió. Eso sí me da. Porque sí me ha conocido que soy una mujer de mi casa y que me insulte, que me diga eso, me dolió mucho. Porque le insultaba constantemente. O sea que después que se fue, yo la encontré como los dos meses en el aeropuerto. Y en el aeropuerto me insultó, me humilló. Por poco no me cacheteó. A mí lo que no me gustó es cuando me dijo la última vez, cuando nos encontramos, ¿sabes qué? Anda, búscate a tu marido si quieres vivir con... Yo ya no voy a vivir contigo, porque tienes una mujer vieja, fea para mí. Y eso me partió el alma. Porque yo no le esperaba que... Me había dicho en muchas ocasiones que yo me vaya a buscar a mi marido. Pero yo lo tomaba como... Esa vez me dijo ante la gente y me sentí mal. O sea, ¿no le importaba humillar la frente al público? No le importaba, no. Entonces yo me sentí mal, bajé mi cabeza y partí a donde tenía que irme. Y en verdad que claro que sí duele, pero actualmente ya son cosas que pasaban. Ahora ella teme que el poder tuerza o dilate aún más lo que la ley manda. Cinco años sin que pase absolutamente nada. Lo que ocurre, lo que está viviendo la congresista Rosa Núñez no puede dejar de indignarnos. Es el caso también de miles de mujeres peruanas víctimas de la violencia psicológica, del machismo, del que como podemos ver no se libran siquiera. Y lamentablemente personajes públicos que deberían ser más bien ejemplo de que estas prácticas ya quedaron atrás. De ese machismo que los hace sentirse dueños de un patrimonio que fue construido día dos. Que dispone del fondo patrimonial porque considera que es solo suyo. Y de esta manera seguir teniendo algún tipo de control de la expareja. Pero como dice la señora Núñez, las leyes existen y todos tienen que cumplirlas. Ojalá ocurra eso y pronto.